Oye mamá, ¿cuánto falta para Navidad? Ya quiero que sea. Ay, Sofí, pues es que falta como medio año, todavía no es. Oye mamá, ¿cuánto falta para Navidad? Ay, hija, ya falta poquito, como un mes casi. Ay, ya, tranquila. Ay, por fin, ya pasó la Navidad. Santa me trajo todos los juguetes que quería y qué padre. Sí, hija, por fin, ya pasó la Navidad y ya para que en este pregunte y pregunte. Mamá, ¿y cuánto fuiste para que otra vez sea Navidad? Ay, Sofí, no. Falta un año completo. Ay, no, no voy a poder.